...de la vida de Radaño. Advierto que, bueno, muy rápido, el otario es una persona, no es un mito, no es un héroe literario que hace lo que le manda el autor, sino es una persona que actúa en unas circunstancias y a veces tiene conflictos. En general, era un hombre que se relacionaba muy bien con toda la gente. Tenía, era, en ese sentido era bastante querido, pero a veces tenía conflictos. Fundamentalmente tuvo, tenía conflictos en dos ámbitos, con los falangistas con los que tuvo conflictos de enfrentamientos directos. Enfrentamientos directos, casi pelea. De hecho, una vez no le pegaron porque había varios mozos de transcasto que salieron a defenderlo con los falangistas en planzares. Y tampoco tenía buena relación con el cura de este pueblo. Sí tenía buena relación con el cura de Llanes, por ejemplo, con el que parece que quería colaborar para facilitar la oída de los, la salida de la cerrancia de los guerrilleros. Otro aspecto era el de la educación. Lodario era, decía, haya tenido un profesor de literatura que se llamaba Narciso Alonso Cortés, que era, pues, un estudioso. Y seguramente le influyó en este sentido. Y estaba educado en la tradición del clausismo de la institución de la enseñanza. Y, para los clausistas, la educación era la forma suprema de la acción. Y seguramente, en su mente resonaban frases del gobierno, del ministro de Educación de la República, que decía, tenemos que sembrar el país de escuelas. O otra como, tenemos que, hasta ahora, el edificio más importante de cada pueblo es la iglesia. Tenemos que lograr que el edificio más importante de cada pueblo sea la escuela. Y seguramente, había leído en su admirado Machado una frase que dice, seguramente, el deber más importante de un Estado es el de educar a las masas. Y aquí, perdóname, un inciso. Porque parece que todavía no llueve, entonces me voy a permitir algún inciso. Cuando yo llevaba un tiempo investigando sobre lo contrario, le decía a mi compañera, oye, ¿sabes? A mí, me da que Don Rodario tenía que ser un lector de Machado. Ya había leído algunas, él con los niños los llevaba y tal, incluso una poesía que sé que esa la tuvo que componer él con un ritmo así de romance, neopopularista, de Alberti, Machado, etcétera, etcétera, pero sería machadiano más que albertiano. Entonces, me suena que tenía que ser un admirador de Machado, pero era una pura intuición sin fundamento en ningún. Y un día, una noche de verano, estábamos sentados en las razas en mi teléfono y me llama el mismo amigo que me dio el romance de la maestra que cuenta todo el periplo de la columna que va desde Asturias a Gijón y me dice, oye Alejandro, me parece que el libro sobre Ángel González habla del médico ese tuyo. Y yo, ¿qué me dices? ¿por qué? Sí, sí, ¿cómo se llamaba ese? Digo, lo daré una vela. Y yo, sí, sí, habla tal. Y yo ese libro que habíamos dicho tres días antes, tenemos que comprar el libro sobre la vida de Ángel González, escribió el poeta Luis García Montero, al día siguiente por la mañana fui inmediatamente a la vela a comprarlo para ver qué decía de mi médico como decía este compañero, ¿no? Este amigo. Y, claro, buscar entre tantas páginas pues no lo encontraba y entonces lo llamé por tanto de forma oye, ¿por qué? ¿dónde está? ¿en qué páginas está esto? Dice, mira hacia la parte final y evidentemente busqué y encontré y cuenta Ángel González, uno de los poetas más conocidos de la generación de los años 50 y estuvo en Páramo cuando era joven y después incluso además estuvo después de maestro en Primou y cuenta que en la botica de, en la rebotica de la farmacia de Páramo que era de Doña Nilfa que tenía cuatro hijas pues se reunían allí en tertulias literarias la hermana de Ángel González que era maestra represaliada Ángel González y tal y dice y de vez en cuando se incorporaba a aquellas tertulias el médico de Tavascastros porque lo pone con ese el doctor Don Rodario Garabello de Ángel González al principio no me había caído bien porque o tenía ciertas presencias porque lo había visto hablar con mucha familiaridad con el jefe de estación un tipo que me caía fatal porque nos había mantenido allí durante una hora mi madre a mí bajo la lluvia sin dejarnos entrar etcétera etcétera y yo que vi a aquel médico que hablaba con tanta amistad con aquel tal lo mire como al ojo pero muy pronto estable muy fácil relación con él porque le gustaba mucho la poesía y era un admirador de Machado y entonces yo me sentía absolutamente reconfortado incluso feliz diciendo lo que yo pensaba ha salido entre las expectativas y la realidad y entonces digo él que había leído eso en Machado y había oído esas frases y había venido de esa tradición de la educación ya en la fornela y para él la educación fue un elemento claro y aquí había una escueluca en muy malas condiciones en Chalo mismo en Guimara ni siquiera había una escuela sino que daban clase allí en una especie casi de cuadra me contaba Alejandro y en Casiada tampoco entonces inmediatamente se pone a decir que la escuela hay que sembrar el país de escuelas y él sí que sí no en ese sentido claramente republicano hay que sembrar y se pone a construir escuelas y además participa directamente en la organización y pone de acuerdo a los pueblos la escuela de Guimara dice es que no hay dinero pues hay que vender una finca comunal pero hay que hacer una escuela pero es que ¿y dónde sacamos la madera? bueno los de Cariseta necesitan piedra que la van a sacar de la cantera de Guimara y los de Guimara necesitan madera que la cogerán en el Carvayal de Cariseta llegará con ese acuerdo los pueblos pero cuando estaban los de Guimara cortando la madera en el Carrieta de Cariseta alguno o bien porque no tenía información o bien porque tenía mala intención llamó a la Guardia Civil de que los de Guimara estaban cortando la madera del Carvayal entonces ahí se formó un lío llamaron a don Lodario fue don Lodario él siempre con una capacidad de resolución tremenda le dijo a la Guardia Civil yo soy el primero le dijo habíamos llegado a un acuerdo y ese acuerdo tiene que respetarse etcétera y le dijo ya podemos termos marchar que esto tal yo soy el responsable y el acuerdo está hecho y se va de Abadadad como compensación para los de Guimara por aquel lío que los alguno de que el ser dice pues ahora vamos a cortar dos vicas más para el puente de Guimara y cortaron dos vicas más pero en el tema de la educación no se conformaba con las escuelas él intervenía directamente iba a la escuela etcétera pero iba con los niños a Monferrada cuando ya oraban las escuelas era una fiesta cuando inauguraban la escuela era una fiesta eso es muy significativo del valor que él le daba y aquí hay algo que me llama profundamente la atención en diciembre de 1942 él llevaba unos meses por ella tiene un pacto dificilísimo en Caricera un pacto que se prolonga durante un día y medio el padre de la niña Sebrino decía don Lodario este ya no lo vamos a sacar y Lodario decía Sebrino no te preocupes que la vamos a sacar y además yo voy a ser su padrino y efectivamente después del pacto esa mujer vive vive en Favero y ella misma me la ha contado después del pacto dice bien yo voy a ser el padrino de esta niña le dijo mira Sebrino yo esas cosas de regalos de hacerle regalos a los niños no no soy de eso pero cuando la niña tenga 10 años yo voy a responsabilizarme de sus estudios a lo largo de estos 3 años he escuchado de bocas de más de una mujer decirme si no hubieran matado a don Lodario mi vida hubiera sido distinta mira a principios de los años 40 las proclamas que se hacía por la radio acerca de la educación de las mujeres y de los hombres de los niños y de las niñas marcaba una diferencia radical decían por ejemplo el niño mirará al mundo la mujer la niña mirará al hogar la función de la mujer era parir es decir establecía una separación radical las mujeres estaban hechas para los del régimen para ocuparse de las labores del hogar exclusivamente y Lodario en más de una ocasión y a eso hay varios ejemplos tengo varios ejemplos se prueba de que las niñas de que las niñas estudien a una tía mía quería hacerla enfermera y de hecho estuve ayudándola para que estudiara para que se tratara y a las niñas cuando hace una poesía el parachano dice eso la recita una niña y va dirigida a las niñas que contentas estaréis de tener dicha tan grande una escuela como esta que construyeron los padres yo todavía no puedo ser de memoria pero hay aquí alguna persona que si se la sabe de memoria y va dirigida a las niñas y pues tiene un empeño en que la mujer tenga un papel radicalmente distinto al que le asignan las consignas del régimen es decir que la mujer no mire al hogar sino que mire a su propio desarrollo en ese sentido era un feminista adelantado bien va con los niños hace fiestas los lleva ponferrada más de locación afavero etcétera pero también se ocupa de otras cosas ya estoy extendiéndome mucho se ocupa de otras cosas pero a medida que son importantes y el tiempo nos da una tregua por ejemplo de aspectos de higiene hay que tener una palangana en casa para lavarse y se siente contento cuando alguien dice don Lodario ya no pero una palangana y quiere cambiar hábitos por ejemplo el estiércol no hay que sacarlo a la calle iba un día caminando hacia hacia la era hacia el fondo del pueblo y se encuentra con alguien que está sacando el estiércol ahí justo después de reír y le dice hombre el estiércol no hay que sacarlo a la calle y trata de convencerlo y le dice hombre don Lodario si siempre lo decimos así vamos a andar ahora cambiando en esa frase se condensa un conflicto que es fundamental y es un conflicto que vive Lodario es decir el conflicto entre la modernidad y la tradición entre el cambiar los hábitos que están arraigados las personas que no somos moldeadas o cinceladas por la costumbre frente al pensamiento racional que hay que cambiar las cosas para mejorar y en un sentido más amplio estoy convencido de que en esa frase se contensa también el conflicto que vivió la república entre lo que quería conseguir cambiar las cosas para mejorar y las fuerzas de la reacción que trataban de frenar voy al último aspecto me quedan algunos pero son más secundarios voy sobre la relación con los reyes porque yo a lo largo de los años he pensado mucho en el sentido de la vida de Lodario y también en el sentido de su cuerpo bien él cuando llega evidentemente ya antes de terminar la carrera viene en el verano y ya le salen al encuentro a decir Lodario necesitamos que nos ayudes y él en ese año además en el año 40 Forrella está invadida de militares en el puerto de allí en el 4 en el Cienfuegos en el puerto de Trayetro etcétera y tiene miedo de que me estáis comprometiendo si lo pillan él sabe que en ese momento se juega su cuenta y él tiene muy claro en el momento que ya quiere acabar la carrera y ser médico pero si lo pillan en ese momento a lo mejor lo fusilan ya directamente pero desde luego como menos ya no sería médico pero no deja de atenderlos en todo caso en una segunda fase él tiene la relación bastante continua y yo tengo muchos ejemplos cuando va asistirlos incluso vienen a su casa el santero tengo la certeza por informaciones que lo verifican de que ha estado más de una ocasión en la casa grande incluso una vez el santero cuando don Dario ya empieza a estar muy vigilado pues le dice bueno hay una casa al fondo del pueblo que era una persona con la que él tenía confianza había matado a mi hijo etcétera yo no vendré todos los días a verlo pero tú di que está mala la hija y yo vengo todos los días como que no va a ver a la hija don Dario si se muere en casa no te preocupes si se muere en casa lo enterramos enseguida en el huerto tú me avisas que lo enterramos enseguida en el huerto entonces su relación con los guerrilleros es un hecho incluso también fue hasta San Pedro de Parayas porque a veces lo avisaban que estaba en una zona había un muerido y él acudía a socorrerlo hay Shocking por ejemplo de Guimara que fue el hilo por ahí don Dario le pegaron un tiro en el muslo y fue el que fue a curarlo ¿no? ¿cómo se gesta la muerte de don Dario? los casos sobre la atención a guerrilleros etcétera ¿cómo se gesta? bien en los primeros años bueno él tiene buena relación con la labor civil tiene plena confianza hay un guardia civil que es de información que además se portó de una forma muy artera con él porque el tipo fingía ser su amigo pero después fue yo creo que el que urció todos los alimentos que acabaron con la muerte que terminaron en la muerte pero cuando va a visitar le pregunta a don Dario ¿dónde va? dice voy a ver al Santeiro aunque no fuera verdad porque a veces iba a ver a enfermos pero dice voy a ver al Santeiro déjate de marear en los años 44-45 hay una situación de impas porque el régimen tiene ciertos temores la guerra mundial ha cambiado prógicamente Alemania está ya perdiéndola y termina perdiendo y tienen temores en el año 44 viene de Gobernador Civil a León hacia Navarro que venía con el sobrenombre el apodo del carnicero de Málaga y hay también otro coronel Segismundo Varela que viene también del sur y es también otro digamos que tienen como visión fundamental el acabar con la guerra ¿no? en esos años yo digo 44-45 bueno la cosa parece que hay un cierto impas a partir del 45 que es cuando empiezan ya a perseguir cuando ya se sienten seguros ya los bridaños que ya nos han dicho no os preocupéis que preferimos aunque sea una dictadura preferimos una dictadura que nos deje geostratégicamente en aquella situación de bipolaridad mundial que esté de nuestra parte y ya se siente seguro el régimen en el año 44 todavía nos abarro con un discurso en León al final es pues habla de tienen temores a la injerencia España tal el no a la injerencia hay manifestaciones etcétera etcétera pero a partir del año 45 la cosa ya se pone muy seria Lodario por una parte es un líder y eso lo ponen ellos de manifiesto yo estaba absolutamente convencido de que tenía que haber documentos informes sobre Lodario de la guardia civil y algún investigador me decía mira Alejandro no vas a encontrar nada porque han sido destruidos y efectivamente han sido destruidos montones de documentos pero bueno en un cierto empecinamiento personal y por una sugerencia de una profesora de la universidad me dice ¿por qué no lo intentas en el archivo general de la administración? porque como él era médico a lo mejor era de agua allí y entonces fui a Alcalá de Nariz y me encontré con un informe son informes que se escriben justo después de la muerte pero que dice lo que no hay que decir es que él os lo voy a leer literalmente para no equivocarme bueno le fue concedido el partido de Paranzales como médico donde al igual que por los pueblos limítrofes de Asturias apoyándose en la libertad de movimiento que le daba su profesión solapadamente ha fomentado entre sus habitantes el espíritu de apatía hacia el actual régimen y como consecuencia la decidida colaboración de todos con la mayoría de los bandoleros que me rodean por dicha camaca este es un informe hecho muy poco tiempo después de la muerte de Rodario y es un informe que se pide a ver qué pasó con este individuo y mandan dos informes uno primero más breve y otro después un poco más amplio y es un informe que está claramente destinado a justificar los propios de este individuo que era un rojo punto y qué es lo que es un rayo dice que extendía entre los habitantes la apatía hacia el régimen es decir que le dan una autoridad en el sentido de que sirve de ejemplo que es un líder y por lo tanto eso es muy peligroso para ellos segunda cuestión en el año 46 ya Serafín el Santeiro con el que saben con el que saben que tiene relación lleva 10 años en el monte es una pieza ya cotijada y a partir del 46 se plantean que hay que acabar con el Santeiro entonces el león empieza a plantearse que hay hay que acabar con el Santeiro y con todos los que le apoyan y con todos los que le apoyan no tienen nada de viento contra el obrario porque nunca lo han cogido y los guerrilleros nunca lo han denunciado nunca han declarado que los apoyara entonces tienen que tener algo para justificar su asesinato y entonces hay un tipo de información aquí en prensa es al que le urgen que busque testigos de que don Lodario es un miembro de la guerrilla y entonces hay un documento hay un documento no, perdón me han hablado de un documento que ha sido visto pero que ha desaparecido yo yo no lo he visto pero gente con información bastante fiable cogen a cuatro personas de Fornela una de Pranzana es una de Chaco una de Guimara y una de Tras Castro y les hacen firmar que don Lodario es miembro de la guerrilla y ese es el documento que le sirve ya para ir a por él definitivamente buscan a partir de entonces la ocasión lo amenazan hay avisos etcétera etcétera ¿qué es lo que hace él? muy intergráficamente don Lodario se encuentra en una situación en una tesitura en la que tiene que decidir seguir siendo lo que es sin renunciar a lo que hace porque él repite una y otra vez yo no hago mal a nadie yo no hago mal a nadie ¿por qué me van a matar? y eso lo repite varias veces lo repite con Ferrada cuando le dicen Lodario mira que van a ir a por ti lo repite hay un médico de León que fue durante un tiempo presidente del colegio de médicos en el año 42 cuando Lodario pide la plaza de aquí pero fue muy corto tiempo no sé qué pasó porque tengo el libro del colegio de médicos y ese dimitió muy rápidamente y ese médico parece que también lo avisa pero dice ¿por qué me van a matar? yo no hago mal a nadie él sabe que no está haciendo daño a nadie ¿era malo curar a los enfermos? primero desde el punto de vista de la ética profesional tenía que hacerlo y desde el punto de vista de la coherencia personal tenía que hacerlo entonces se ve la tesitura de o me dejo domar o sigo siendo lo que soy aún con el riesgo que yo conlleva es aquí donde a mí me parece que don Lodario adquiere la categoría de él porque en esa tesitura él opta por seguir siendo lo que es pero no de una forma suicida porque él se toma muchas prevenciones en esos en ese año 46-47 procura ir siempre acompañado con alguien incluso cuando va a haber enfermos no a los reyeros no, no incluso cuando va a haber enfermos y cuando va a haber los enfermos ahí al Carvallal siempre lleva a alguien con él siempre porque sabe que si va alguien con él es más difícil que lo ataque pero hay una situación que es cuando viene del congreso el congreso es en septiembre él se ha casado el día 20 de septiembre llega a Páramo bueno tiene presión para subir alguien le dice Lodario espera hombre no, no tiene presión pero quiere ver al hijo quiere ver a la mujer que está embarazada de 7 meses ha pasado trae los regalos del aniversario de boda un reloj de oro que después desaparece y sabemos que hay un reloj de oro porque fue a su suegro a enseñárselo cuando venía mientras esperaba el tren para subir a Páramo pasó por casa de la suegro que traía de regalo para su mujer llega a Páramo y sube con el cartero pero el cartero tiene que ir allá a Nyares a entregar las cartas y él continúa se paran a Llarinos porque tiene un problema con el equipaje que se va desequilibrado y en Llarinos le ponen la piedra del otro lado para equilibrarlo y continúa y cuando llega ahí pues es la muerte que ya todos conocemos no voy a extenderme en la muerte ya lo leeréis en su momento pero sí quiero apuntar dos cosas sobre el momento después de la muerte primero cuando lo matan viene un forense de Ponfernada viene un forense de Ponfernada esa mira a la muerte ve los disparos que tiene etcétera etcétera y y es evidente que ha sido un asesinato es evidente que ha sido un asesinato tiene un tiro primero en el hombro un segundo en la pierna que le rompe el fémur y un tercero para matarlo en la cabeza y algo que es realmente estremecedor que produce pavor porque refleja toda la impunidad con la que se actuaba el día 29 de septiembre de 1947 el asesinato fue el 24 ese mismo forense certifica que Leodario Gabella falleció a consecuencia de inhibición cardíaca por shock traumático según resulta deducirse del examen de autopsia Ponferrada a 29 de septiembre 1941 y la firma del susodicho forense claro a partir de este papel a partir de este papel se hace otro certificado oficial de la muerte por shock traumático por lo tanto una persona que muere por shock traumático no hay nada que investigar y por eso nunca se investiga nada de la muerte de Leodario pero mirad este forense lloró delante del cadáver de Leodario lo cual quiere decir que fue obligado después a firmar este este certificado y a partir de este certificado se hace el certificado ya oficial después y por lo tanto ya es un muerto por shock traumático no hay nada que investigar esto sí que es realmente dramático porque es una aberración desde el punto de vista jurídico y es el reflejo de la ausencia de lo que es un Estado de Derecho se podía matar a alguien con toda impunidad el día 27 de septiembre de 1947 Inés su esposa con una barriga ya de 7 meses 7 veces largos baja por ferrada a denunciar el asesinato de su marido y le pregunta ¿y usted sospecha de alguien que lo haya matado? dice ella por supuesto la guardia civil entre otras cosas porque bueno los miembros de la brigadilla cuando pasaron por San Pedro de Paradella alguien reconoció a algún yo no puedo dar nombres porque no tengo ningún certificado pero sí tengo en la cabeza los nombres y entonces dice por supuesto la guardia civil señora eso no podemos aceptarse dos días después aparece este certificado y aparte de ella el certificado oficial y ya nunca se investigó nada del amor finalmente para terminar y perdón por estas prisas una brevísima reflexión a lo largo de estos últimos tres años mucha gente me ha dicho lo que hemos perdido con la muerte de Lodario porque las mujeres que decían si no hubiera sido por la muerte de Lodario mi vida hubiera sido otra cosa si no hubiera sido por la muerte de Lodario Fornela hubiera sido otra cosa etcétera evidentemente eso hace un poco también del deseo también un poco de la notificación etcétera pero sí podemos decir que con la muerte de Lodario sí Fornela perdió algo porque lo compré que como todas las personas tienen sus defectos y sus virtudes pero globalmente era podemos decir que teníamos un valedor un valedor que lo hemos perdido simplemente porque nunca se dejó y eso también a nivel un poco más amplio no creo además que sea excesivo a nivel un poco más amplio creo que es un símbolo de lo que hemos perdido cuando en julio de 1936 se levantaron las fuerzas contra el progreso la educación la reforma los derechos políticos los derechos sociales por eso la pérdida que tuvimos en Fornela con Lodario es un reflejo también de la pérdida que tuvo España después del golpe de 1936 perdón por haber arrosado de vuestro tiempo hubiera podido estar mucho más tiempo a veces no se puede contener de la pérdida de la pérdida de la pérdida oye perdonadme un momento porque nunca en estas charlas y mucho menos en Transcaste evidentemente igual en todos los sitios después de la charla lo que queremos es que la gente participe estas jornadas me han parecido unas jornadas increíblemente interesantes aquí en el Valle de Fornela y quería terminar con una frase de Galeano Eduardo Galeano que me parece muy muy apropiada para este momento que dice que la memoria que es lo que hemos estado haciendo estos dos días no tiene voluntad de ancla sino de catapulta no reniega de la nostalgia pero prefiere la esperanza y yo un poco es lo que quería comentarles lo que hemos hecho es una revisión de la historia de este de este valle pero no es con ese ánimo de quedarnos en el pasado sino de mirar hacia el futuro mirar nuestro presente ver qué aprendizajes podemos hacer de ello y sobre todo recuperar y vivir aquellos valores que en este valle tuvieron tanta fuerza que fue la solidaridad entre las personas el sentido de comunidad y de pueblo y el sentido de apoyo mutuo entre todos los vecinos y vecinas yo creo para mí ese es el aprendizaje que llevo de estas jornadas y me parece que es el aprendizaje que tenemos que tener y que tenemos que transmitir y vivir todos los días y es un ejercicio diario para volver a poner en práctica estos valores ahora mismo que estamos en una sociedad en lo que parece que el individualismo es lo que marca yo creo que las raíces de este valle nos dicen que hay que caminar en ese sentido nada más muchas gracias no quería cerrar estas jornadas sin agradecer profundamente profundamente a las personas que han venido a Fornela utilizando su tiempo desde luego sin cobrar nada de forma absolutamente altruista y se han pasado además aquí todo el fin de semana porque han venido ayer por la mañana y han estado hasta hoy por la tarde y esas personas son Eloína Terrón Santiago Macías que está allí y Chema Muñoz que han estado con nosotros y por eso quiero un aplauso de agradecimiento porque han que me pará que el valle de Fornela conozca mejor su historia desde esa perspectiva desde la que ahora mismo nos hablaba Eloína porque no se trataba de mirar hacia el pasado para desempolvar no sé qué sino para conociendo el pasado mirar hacia el futuro y construirnos cada vez mejor desde esas desde esas raíces de la solidaridad del sentido de comunidad creo que es lo que conviene cultivar quizás lamentablemente ha habido unas visiones un tanto perversadas porque el objetivo de estas jornadas era eso que los forneros se sientan cada vez más como forneros como grupo y que colaboren entre sí que tengan ese sentido solidario que tenían siempre y que nos dejen atrapar por el individualismo que tanto se pregona en estos últimos años gracias